Dignidad, nos está pidiendo que ejerzamos la dignidad y lo más interesante para mí es que es una prédica con el ejemplo, la humildad, la sencillez, el escribir las notas, tomar nota cuando los jóvenes le están hablando, es decir, yo también quiero aprender. Ahí ya sacó el carácter, sacó el carácter, hay energía, hay energía en el papa, bueno es que casi lo tiran, la gente con las ganas de tocarlo y él se acerca, entonces bueno también es parte de lo que estamos observando en estas matas.